Ven acá chamaquito, y fue que cuando ella nació el doctor la dejó caer a boca abajo. No, cabrón, ahí es que ya guarda lo caldo. Es que esa mami tiene un maco, un maco, un maco, eso será un maco de toro, o será un maco pen pen. Es que esa mami tiene un maco, un maco, un maco, eso será un maco de toro, o será un maco pen pen. Pa mi queso es pen 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 pen. que eso es ben, 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 ben. Tú, eres caliente como el Marlboro, dime, ¿tiene un maco, tiene un toro? Eres, interesa como el inodoro y yo soy como el pirata que anda atrás de tu tesoro. Mami, soy el flaco dueño de tu maco, no te vas a arrepentir, te voy a dejar fruta del caco. Es un macotoro porque no caben un saco y si te pones una licra te paseo por el narro. Tú me tienes frustrao, mami, te pasaste igualito, es que se nota, yo te tengo frustrao. Porque tengo el bate y no dejo jugar pelota Tú me tienes frustrado Mami te pasaste igualito es que se nota Yo te tengo frustrado Porque tengo el bate y no dejo jugar pelota Es que esa mami tiene un maco, un maco, un maco Eso será un maco de toro o será un maco pen pen Es que esa mami tiene un maco, un maco, un maco Eso será un maco de toro o será un maco pen pen Pa' mi queso es pen 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 Pa' mi queso es pen 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 El caobo en la casa, que es lo que te pasa Deja de roncar que tu no ves que yo soy grasa Tu estas con los plásticos pero en el estuche Y me tienes loco porque tu estas peluche Y digo ma, tu estas chulisima y tu lo sabes De tu candado yo tengo la llave ya Te voy a decir las palabras claves Puedes ser maco pepén y me lo como con la sabre Tú me tienes frustrado, mami te pasaste Igualito es que se nota Yo te tengo frustrado Porque tengo el bate y no dejo jugar pelota Tú me tienes frustrado, mami te pasaste Igualito es que se nota Yo te tengo frustrado Porque tengo el bate y no dejo jugar pelota Es que esa mami tiene un maco Un maco, un maco Eso será un maco de toro O será un maco pepén Es que esa mami tiene un maco Un maco, un maco Eso será un maco de toro O será un maco pepén Pa' mi queso es pepén Pa' mi queso es pepén Pa' mi queso es pepén La dejan caer El caobo en los controles El chamaquito que produce Tercer piso estudio La diosa No hay que dar más detalles